...y aquí en la canción de Dolores. Un año antes de su muerte, Dama Soperes Prado logró obtener la nacionalidad mexicana y regresar al país que lo vio nacer artísticamente con su mambo. El 14 de septiembre de 1989, murió en la Ciudad de México, Dama Soperes Prado, a los 72 años de edad, producto de un paro cardiaco, alejado de los reflectores, devastado económica y físicamente. Dama Soperes Prado, continuó escuchándose en México, América Latina y Asia. ...y cada después del deceso de Dama Soperes Prado, una nueva adaptación del mundialmente conocido. Mambo número 5 resonó en México. ...Sopées Prado y... ... ...